Nosotros nos sentimos privilegiados y también tratamos de asumirlo con mucha responsabilidad porque sabemos que estamos en un lugar en donde podemos expresar y decir cosas. Mucha felicidad porque en realidad voy a subirme a hacer lo que tanto me gusta y por lo que trabajo tantas horas al día para esos 45 minutos, media horita una canción, cual lo vale todo. Nos contaron que estábamos entre los artistas invitados y por supuesto así que estamos muy felices de compartirlo con todos nuestros amigos y amigas. Bueno, creo que estaba un poco nervioso al principio, pero después como que la cosa se fue extendiendo con el calor humano y con la gente que nos estaba gritando desde el público y bueno, con los artistas súper increíbles con los que nos tocó vivir en ese escenario, es un cero hermoso. Siento que todo el trabajo vale la pena para ese momento. Estamos creciendo, me alegra muchísimo saber eso. Nos hacemos parte con Pura Hey, de la nueva gama joven de artistas que quiere salir y que quiere llevar su música al mundo entero. Espero que siga creciendo la movida artística y cultural y que nosotros y nosotras nos sigamos empoderando de nuestros espacios y que sea mejor para todos. Queremos ir sumando personas a este proyecto no solamente a Pura Hey So, sino que al Bloque Guaraní. Venimos en bloque. ¡Pura Hey So! 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 Gracias por ver el video.